Este tema es uno de los temas centrales del día de hoy, los anuncios del presidente Mauricio Macri. Vamos a cambiar qué es lo que está pasando en el Aeropuerto Internacional Córdoba. Medidas de Fuerza, allí está trabajando nuestro móvil con Valeria Gamboa. Vale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Marcela? Muy buenas tardes. A esta hora hay una importantísima manifestación de los siete gremios aeronáuticos, todo el personal de tierra, los controladores aéreos, el personal jerárquico y demás, porque han venido a Córdoba a expresar, como lo han hecho ya en otras provincias, su descontento y su temor a perder las fuentes laborales debido a la política de cilos abiertos puesta en marcha por el gobierno nacional. Vamos a hablar con uno de los representantes que ha llegado de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Rubén? Buen día. Edgardo, buen día. ¿Cómo está? Lo molesto por aquí para que podamos verlo bien. ¿En qué consisten exactamente los reclamos que ustedes están planteando? Los reclamos nosotros estamos denunciando desde hace mucho tiempo. La denunciación de la política era comercial implementada por el gobierno nacional. Tenemos fundamento para oponernos a distintas de ellas. El último fue el acuerdo de cilos abiertos que firmó el ministro Yelle con los Estados Unidos. ¿Qué implica eso? Eso implica que cualquier empresa de Estados Unidos puede venir a volar a cualquier provincia de Argentina, todas las frecuencias que quiera, a la tarifa que quiera. Y obviamente en Argentina hay 13 aviones que llegan a Estados Unidos, argentinos, y en Estados Unidos hay más de 3.000 empresas, de 3.000 aviones que pueden volar a esta región. ¿Es un costo mucho más económico que lo que se puede hacer desde acá? Claro, mucho más económico, pero una vez que elimina la competencia, después se adueñan del mercado, como ha pasado en México, en Dominicana, y en muchos países donde hay cielos abiertos. Por eso nos oponemos a esa política, pero también nos oponemos a la política de empresas de bajo costo precarias. No a las empresas llegadas a empresas, sino a las que están precarizando el trabajo argentino. Hoy la devaluación del día de ayer ha puesto a muchas empresas al borde de la desaparición, un dólar a 60 dólares, el combustible vale un dólar el litro, con lo cual 10.000 dólares la hora de vuelo. Es muy difícil poder mantenerse, Avianca está cerrada, Laza cerró, Andes no puede pagar los sueldos y está devolviendo aviones, anunció más de 100 despidos, Landa cerró Bahía Blanca y otras calas más. ¿Ninguno de ellos está subsidiado por el Estado de Argentina? Sí, Flybondi está subsidiada por la provincia de Córdoba y por la ciudad de Bariloche. ¿Ustedes temen por las fuentes de trabajo? Sí, tememos totalmente por las fuentes de trabajo, porque hoy están en una completa desprotección las empresas nacionales. El aeropuerto de Palomar está totalmente subsidiado por una empresa extranjera, es de capitales ingleses y noruegos, con lo cual por ese motivo la producción es mayor. En Estados Unidos las empresas americanas están planteando que el Estado la defienda de las empresas árabes, que están acaparando todo el mercado también. Y acá nosotros estamos reclamando lo mismo, que el Estado argentino defienda a las empresas nacionales por sobre las empresas extranjeras o precarias. Muchísimas gracias. Hablamos con Edgardo Llano, secretario general de APA, entonces, que está presente aquí en el aeropuerto de Córdoba. Ustedes pueden ver, no se están afectando los vuelos. La protesta es pacífica, solamente se le entregan algunos folletos informativos a los pasajeros para que sepan por qué están aquí y cuál sería el lado negativo de lo que el gobierno llama la revolución de los aviones. Adelante ustedes.